que la asistencia de regidores a las sesiones de Cabildo han aumentado, no así su participación. La agrupación Cajeme Cómo Vamos sigue poniendo la lupa en el Cabildo Municipal y también informaron acerca del comportamiento que tuvieron los ediles durante el trimestre julio-septiembre del año 2023. Pero ya los vamos a ver, no se preocupe, digo, no los vamos a ver como regidores, los vamos a ver como candidatos. ¿Quién se quiere? ¿A quién has escuchado tú, Colmo Chávez, que los regidores quieran lanzarse como candidatos? Está la Nabel Acosta, ¿no? La Nabel Acosta que le gustó el huesito desde que era senadora. ¿Cómo llega la Nabel Acosta? Como suplente de la Claudia Pavlovich, ¿no? Entonces, Claudia Pavlovich gana como gobernadora y ya se queda la Nabel en el Senado. Bueno, se fue a las Grandes Ligas, sin jugar en sucursales, se fue directamente a las Grandes Ligas. Se fue así como Shohei Otani. Ándale, sin tentar baranda. Y dijo, no, pues ya me gustó el tema este de la política, sí. Oye, pero que tu papá es priista, y tú también eres priista, y puedo cambiar de colores, sí, puedo cambiar de colores, y ahora estás morena. Y creo, creo, amigos del auditorio, que anda buscando la Diputación Federal, que porque ella ya la entiende el Legislativo Federal. Y si no, va a buscar la Diputación Local. ¿Le gustó el huesito, pa? ¿Le gustó el huesito? ¿Ya quién no, no? ¿No hay chamba así? ¿Ya quién no? ¿Mala yo? ¿Quiere una chamba así? Ya me cansé de ir al campo, yo ya. Me cansé de traer las rutas en el hogar, ya. No, pero dicen que todos los agricultores son ricos, caballo. El gobierno dice que todos los agricultores son ricos. Te invito un día a que vaya conmigo, porque ya lo piensa más gente. ¿Son más ricos los funcionarios, los políticos? No, y agricultores millonarios. No, pero estaba hablando de los agrotitanes, sí, sí, sí. Los agrotitanes, pero los de afelo con nosotros. Sí, sí le batallan. Este fue un año muy jodido. Muy malito. Muy jodido. El caso es, ¿quién más? ¿Quién más pudiera ser ahí, candidatable, mi estimada Colombo Chávez? Pues el Rodrigo Burs, ¿ya entendería que la gente no lo apoya? ¿O se irá a lanzar otra vez? Que sigue gastando dinero, el caso que hay. Sí. Ahí puede gastar el dinero que él quiera, ¿no? No pasa absolutamente nada. Pero si ya dos veces te dijo el público que no le iba a hacer, dirá, pues López Obrador como la tercera, cuarta ganó, ¿no? Así López Obrador ganó. Así piensan, pues. Detergió, detergió. A ver, ¿quién anda más ahí? El Gustavo. Gustavo anda a paradón ya, ¿no? Sí, anda, no, ya. Mejor se dedicó más a su negocio, que es un negocio muy próspero, por cierto. Andan, yo creo que el pollo. No, pero de los regidores, de los regidores. El otro que pudieran dar es el Alejandro Monge también, que lo hemos tenido precisamente en este espacio de noticias. Es de los consentidones de Claudia Chainbaum, de los consentidos. Está bueno el tiro ahí, ¿no? Sí, fíjate. Se está poniendo buena la cuestión de la política. ¿Y va a la marque o no va a la marque? Sí, sí, va a la marque. Sí, va a la marque. El caso es que Cajeme manifestó ahí Napoleón, que quienes hicieron mayor uso de la palabra fue Gustavo Ignacio Almadas y los veteranos, pues, son los que se aprovechan ahí del foro y son los que la aprovechan más. Matilde Lemus también. ¿Quién es Matilde Lemus? Pues es la dirigente sindical. Oye, quiero hablar con la Matilde también para ver cuál es su postura acerca del funcionario, acerca del empleado este del ayuntamiento que andaba robando postes. A ver qué dice, si el sindicato va a meter las manos al fuego por él o lo va a dejar que enfrente el proceso judicial de manera solo. Y también dice que la que toma mucho la palabra ahí es Anabella Costa. Es lo que les digo, pues. Entonces, mientras que José Rodrigo Robinson Burs Castelo nuevamente fue nombrado como el regidor más faltista. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, que no está yendo a las reuniones. ¿Y qué quiere decir, Rodrigo Burs? Últimamente que no me dio el cheque completo. No pasa nada. ¿No? También, sin embargo, durante sus asistencias hace aportaciones que pudieran beneficiar a la ciudadanía. Seguidos de Burs Castelo, los regidores que se abstienen de acudir a las reuniones son Jacqueline Ramos, Nancy, Janet Elizalde Ramírez. No, 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 no los conozco. Octavio César Quintero, Zenaida Salido y Gustavo Ignacio Almana Borques. Bueno, tampoco no va mucho, pues, pero cuando va son los que habla. Los más faltistas, considerados que algunos regidores participan en un mayor número de comisiones, explicó que de septiembre, del 2021 a septiembre del 2023, quienes excedieron el número de faltas fue el Covarrubias. ¿Qué pasó con el Covarrubias, Colombo Chávez? Bueno, Fidel Covarrubias. ¿Qué pasó? Sí, sí, va, todavía ahí. Anda aquí en Cajeme. ¿Viva en Cajeme todavía, Fidel Covarrubias? Ni idea. Yo ya no lo oigo ni de vacilada, ¿eh? Sí, de repente lo he visto en las sesiones de Cabildo. Fidel, repórtate, tenemos como unos ocho meses que no sabemos nada de ti, Fidel. Es más, yo creía que ya había dejado la regiduría y se la había dejado el suplente. De lo que no lo veo. Alerta, ¿verdad? Sí, ahí, a ver si lo contactamos al buen Fidel Covarrubias. Ah, empezó muy bravo, empezó muy bien, con buenas participaciones y todo el rollo. Y de pronto, este, tiene 36 sin asistencias el Fidel, fíjate. Y el Rodrigo tiene 21. No, en caliente y en seco. En cualquier chamba te corren con esa inasistencia, ¿eh? El Rodrigo y el Fidel ya los hubieran corrido, así en caliente. Me gustaría saber si Rodrigo aguanta un cabrón de 36 faltas en sus empresas. No, no creo. No, no. Qué buena pregunta, ¿eh? Oye, Rodrigo, si tú tienes 21 faltas como regidor, ¿tú le aguantarías a un empleado 21 faltas? A ver qué diría, ¿eh? Sin embargo, agregó que cuando se trata de ausentismo constante solo para tomar vacaciones, no es aceptado por los estudios realizados.